¿Qué le diría a las autoridades? ¿Qué le dijera yo? ¿Qué le dijera yo? ¿Qué le dijera si los tuviera en frente? Si quizás tuviera el presidente o alguien de alto rango, el ministro. Yo les voy a preguntar. ¿Acaso su compromiso, hasta ahora su compromiso no vale nada? Ellos me ofrecieron, el ministro del interior, el viceministro del interior, los tres generales de policía que vinieron aquí a mi casa, me ofrecieron lo siguiente textualmente. Este crimen no quedará en impunidad, señora Luz. Caiga quien caiga, caiga quien caiga. Así pone, caiga quien caiga, caiga quien caiga. Nos comprometemos a eso.